Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a terminar de completar la armadura de escalada, ¿vale? Nos hemos venido aquí, ¿dónde es aquí? os preguntaréis, os enseño el mapa estamos en la región de los Zora, cerca ¿vale? tenéis de referencia a esta atalaya, me he confundido antes y me he metido en esta en esta cueva, pero esta cueva no es, es justo la que hay a la izquierda, ¿vale? así que ahí os dejo el mapa y nos metemos en la cueva hay que tener alguna arma que sea cortante como yo que sé, esta por ejemplo aunque esta no la quiero gastar porque me puede servir para algo más tocho la espada maestra está durmiendo como siempre así que, bueno, pues la vamos a usar es lo que hay esta tira viento WTF, entonces me la quedo vale, usamos esto, por ejemplo da igual no sabía yo que había armas pochas que tiran viento vale, looteamos esto aquí seguramente tenga que usar flecha de bomba o algo para romper aquello, flecha de fuego a ver, vamos a explicarle a estos ¿quién manda? bueno, igual se lo explico así a ver, tú deja de tirar piedras pinche mono ahí está vale, vamos a quemar esto supongo a ver si tengo movidas de fuego como veis el orden de los objetos es un poco raro debería darle a reorganizar o algo así frutas frutas comida oye, ¿dónde está lo de fuego? ahí está esto no hace nada imagino que porque está todo mojado pues nada flecha bomba no, esto no es bomba ahí está bueno, ha servido la otra opción imagino que sería venir aquí con algo esta bomba me la voy a llevar para reponer bueno, me sigue pitando el santuario increíble bueno, este man va a estar tirando mierda así que lo voy a ignorar si no, vamos a estar aquí siete años vale, por ahí hay otro camino igual es para el santuario no lo sé a ver, esto es donde nos lleva al exterior entonces por aquí no es pero bueno si se registra la boca de la entrada me sirve ahí tenéis otra entrada que nos lleva a la misma cueva y os podéis librar de cortar pues eso, esa parte será por aquí tiene que serlo a ver where are you going link estamos yendo bien supondré que sí vale, más moviditas para cortar ah, que esto no corta que bien pues nada flechas bomba ahí me podría haber matado perfectamente pillo el pez esto me vale belga el cangrejo ya sabemos que hay un santuario pero si no me indicas claramente dónde está pues no voy a ir estará en esta cueva seguramente vale, aquí lo que hay que hacer es claramente elevar esto para que se vacíe el agua y por aquí hay algún cofre o algo escondido ahí está flechitas bueno, siempre vienen bien un mandoble aquí imagino que lo que se haya desbloqueado estará aquí lubina vigorosa y aquí vamos a encontrar obviamente los pantalones de escalada mallas de escalada ahí está pues con esto ya tendríamos la armadura completa de escalada muy útil aunque yo creo que es más útil la de anfibio la de anfibio pero hay que hacer misiones para eso OMG volvemos a Breath of the Wild la mejor armadura si te has subido pues ya sabes déjate un like comentario lo que quieras ¡Gracias! no!